Y es su amigo el servidor Y con esta chilena nos damos al amigo el sonido saiku Y es chile bonito mi compa Oscar Súpale, 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 súpale Y va para todos los amigos de Guacuapan Muévela, 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 rico Y continuamos con este bonito ritmo Ritmo y sabor Con su amigo y servidor El cuartigosa y su teclado Súpale, 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 súpale Súpale, 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 súpale Súpale, súpale, súpale Súpale, súpale, súpale